ADD Disarine Buttons menor que IMG BP θ 600 Fite 400 SRC 1080pS2.com.pe www.expreso.com.pe www.content.com.plads 2018.07.universidad.jpg signo de cierre de interrogación x 3 1 8 8 0 class igual a attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a https 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra wp-content barra uploads barra 2018 barra 07 barra universidad punto jpg 600 w https 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra wp-content barra uploads barra 2018 barra 07 barra universidad guión 3 0 0 x 2 0 0 punto jpg 300 w sis es igual a max with 600 px 100 bau 600 px mayor que el ministerio de educación informó hoy que ha destinado más de s 870 millones en mejorar la calidad académica y la infraestructura de las universidades públicas a nivel nacional la mencionada inversión se ha destinado a la infraestructura y equipamiento en remuneraciones de docentes investigación así como apoyar el inicio de actividades de las universidades que sólo contaban con ley de creación entre otros rubros asimismo el minedu agregó que desde el año 2016 se viene trabajando con 25 universidades públicas transfiriéndoles ese 430 millones los recursos asignados han permitido resultados tangibles y los estudiantes son los más beneficiados los resultados de estos convenios ya se están viendo reflejados en el bienestar de los estudiantes traducidos en mejor infraestructura mantenimiento de pabellones y servicios básicos equipamiento especializado de aulas y laboratorios adquisición de unidades móviles capacitación docente programas de movilidad estudiantil servicios de bienestar al estudiante entre otros sepa más de congreso oficializa junta de portavoces por crisis de la cnm menor que iframe style igual a border non overflow hidden src igual a https 2 puntos barra barra www.facebook.com barra plugins barra pos.php icing.com barra 1066 2066 788 familiarity 424 004101 091 1.